qué tal amigos gracias por visitar nuestro canal recuerdan la frase qué bonita sensación ni hablar mujer esta fue popularizada por la gran actriz delia magaña en su personaje la tostada en la película nosotros los pobres de quienes hablaré en esta ocasión su nombre verdadero fue gudelia flores magaña y nació en la ciudad de méxico el 2 de febrero de 1906 se inició muy joven en el teatro de revista en 1920 como actriz cómica después de una breve estancia en hollywood donde tuvo algunos pequeños papeles en 14 cintas regresó a méxico al ámbito teatral en el que también reveló sus dotes como imitadora poco después en 1933 debutó en el cine nacional en la sangre manda de jose che bohr y rafael j sevilla en lo que sería el inicio de una muy exitosa carrera básicamente como actriz de reparto en la que destacan sus caracterizaciones de personajes populares plenas de gracia en cintas como internado para señoritas el hijo desobediente nosotros los pobres en la que interpretó el memorable personaje de la tostada esquina bajan picardía mexicana y decenas de películas más delia también realizó presentaciones en la televisión y entre las distinciones que recibió se encuentran las medallas virginia fábregas y eduardo arroz amena que le entregó la asociación nacional de actores por 25 y 50 años de trabajo actoral respectivamente la actriz falleció el 31 de marzo de 1996 víctima de una neumonía en la ciudad de méxico gracias a su contribución al cine norteamericano dejó su nombre y huella en la acera del teatro chino en el paseo de la fama de hollywood